Circula en redes sociales un video donde un joven fue exhibido arrojando desde su vehículo a su novia en la colonia La Concordia del municipio de Naucalpan. Las imágenes captan el momento en que el joven desciende desde el asiento del conductor, abre la puerta trasera y arroja una maleta y una bolsa que pertenecía a su novia, luego regresa al auto, abre desde adentro la puerta del copiloto, arroja a la joven y se da a la fuga. La muchacha como puede se acerca a sus cosas. Su novio a los tres minutos regresa y sube parte de las pertenencias al auto, pero la joven se aleja caminando.